Hacia el mediodía, las autoridades lograron la captura en flagrancia de alias Brian, quien tenía en su poder un arma de fuego. La captura se llevó a cabo en la Comuna 5, cuando las autoridades, al realizar labores de patrullaje, registro y control, observan a un sujeto en motocicleta actuando de forma sospechosa, quien al notar la presencia de la policía, emprendió la huida. Logramos la captura en el sector del barrio Postobón, logramos el sector conocido como Postobón, logramos la captura de una persona, la incautación de un arma de fuego tipo revólver calibre .32, munición para la misma y la incautación de una motocicleta. Este sujeto, al ser requerido por nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, realizan la persecución de esta persona, el cual huye del lugar de los hechos y en una actividad rápida por parte de nuestras unidades. Las autoridades lograron reducirlo y capturarlo en inmediaciones de Postobón. Al realizar el registro al sujeto, le incautaron un arma de fuego tipo revólver calibre .32. Logramos la captura de esta persona, la incautación del arma de fuego y lo más importante es que esta motocicleta va a ser incautada, colocada a disposición obviamente de la autoridad competente y va a ser efectuado el decomiso de esta motocicleta. Seguimos reafirmando nuestro compromiso por la seguridad de Barranca Bermeja. La información que ustedes nos brinden, todos los ciudadanos, es muy importante para nosotros. El sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de arma de fuego.